Boutragueño y Michel, 20 más 20. Sanchís, Ardeza y Martín Vázquez, 18 más 18 más 18. Entre los 5, 94 años. Cinco maneras diferentes de jugar al fútbol. Tu recuerdas el artículo mítico, que es buenísimo además. Alguien que escribe en una crónica a las 7 de aquel miércoles de cerveza y fundición. Sí, sí, sí. Eso es maravilloso porque esos artículos son atemporales. Me gustan mucho las crónicas de fútbol de ese tipo, que no hablan solo del resultado sino de lo que pasa en el juego y por qué pasa. Y lo de la quinta del buitre fue algo como difícil de explicar esa coincidencia en el espacio y en el tiempo de cinco canteranos. La disfrutamos mucho más ahora porque en ese momento vives tan deprisa que no te das cuenta. Como todos saben, la historia de España fue un momento de cambio. Esos cambios culturales, todo lo que se produce alrededor en aquella España, ¿sentís que os los perdíais un poco? No me he perdido nada. Cuando uno deja de jugar al fútbol con 33, 34, 35 años, te queda una vida. Y si la inversión humana ha sido buena, todo eso lo vas a poder vivir. Incluso, como es mi caso o con el caso de algunos compañeros, recuperarla. Yo he hecho un montón de cosas desde que he dejado de jugar al fútbol, pero fundamentalmente, y gracias a todo aquello que supuestamente otro se pierde, soy feliz. ¿Tengo 59 años ya? 59. Cuando esto se emita voy a tener 59 años y estoy encantado de lo que… no me siento ni mayor. ¿Por qué te vas a sentir mayor con esta… en el cromo… ¿Dónde está tu cromo? Aquí, aquí la has puesto tú ahí de oro, ¿no? El cromo. Sí, en el cromo pone… aquí está, Michel. Ahí estoy, sí. Michel. El cromo pone… no sé si ponía, pero… yo he leído antes por ahí que… un 80 y… Cuatro. Cuatro, 75 kilos en el cromo. Y ahora debe estar en un 84. Bueno, no sé, yo creo que algún centímetro… Ha menguado. Pero en 75 kilos. Tampoco nunca pesaba 75 kilos, ¿eh? ¿No? Eso es una farsa. Siempre he pesado entre 78 y 80. Ahora pesa un poco más, claro. Pero… Pero no, bueno, no lo parece tanto. También porque me totripa, ¿eh? Me gustaba, cuando te han preguntado por la quinta, que alguna vez te han preguntado por ella. Sí. Tú decías que Martín Vázquez era el mejor de todos vosotros. Absolutamente. Era el jugador más versátil, un jugador moderno, un jugador que hoy en día podría seguir jugando. A mí me parece que, por ejemplo, así como Martín Vázquez era un jugador superlativo, me parece que Manolo Sánchez no ha tenido el merecimiento de su carrera y de sus cualidades. También creo que Manolo hoy tendría más dificultades para jugar porque no le gustaba entrenar. ¿Pardeza le podemos poner el intelectual? ¿Ha escrito libros? Ha escrito libros. Tiene una tendencia a… Pero, ¿ves? Ya escribía libros y no salía en la foto con el libro, ¿no? Ha sido siempre el más arraigado en ese mundo, pero es un tío que no tiene nada que ver, obviamente. Es un tío súper divertido, con mucha chispa, con mucho ingenio. Butragueño, a lo mejor, sería el diplomático. Escuchándole, yo no conozco a Butragueño, pero escuchándole sus declaraciones en los intermedios, como el diplomático… Siempre es muy institucional. Yo creo que Emilio es el más desconocido de todos, porque tiene ese otro yo que es… Sí, sí, aunque parece que no, incluso lo dice su mujer, pero sí, sí que lo tiene. Nosotros ahora tenemos un chat común y le llamamos a don Emilio, ¿no? Porque él es el directivo, ¿no? Pero ya, desde aquella época, uno ya adivinaba para dónde iba a ir cada uno, ¿no? Manolo Sanchis, empresario… Rafa es un tipo muy bohemio, no lo parece también, pero… Tiene las cosas claras, pero no tan claras cómo a qué dedicarse. A veces le gusta dedicarse una cosa a otra, lo que te he dicho de pardeza, y yo… ¿Tú quién eras, entonces? Yo ya cuando era jugador era un poco entrenador, o sea, me gustaba mucho… Siempre he tenido buena relación con los entrenadores y hablaba mucho de fútbol, que es lo que me gusta hablar y de lo que puedo más o menos saber. O sea, tú eras ya el míster sobre el campo. De la terra esa palabra, no me gusta nada. ¿No te gusta que te digan míster? No, no, yo le digo a mis jugadores que me llaman por mi nombre. Bueno, vamos con la quinta. Venga. Que… Hablar de Michel es hablar de una leyenda del Real Madrid, de España y del fútbol mundial. Michel, a nivel profesional, siempre ha sido un referente para nosotros. Hay que tener en cuenta que él es el mayor del grupo y el referente para nosotros que veníamos desde abajo. Existía la leyenda de aquel jugador que estaba llamado a subir al primer equipo. Sin lugar a duda, ese jugador era Michel. No solamente por la proyección que tenía, sino porque además servía como ejemplo para los demás. La verdad que tuvimos la suerte de crecer juntos futbolísticamente, los cinco. Hemos vivido mucho juntos en el Real Madrid, en la selección española. Compañeros de habitación, muchos partidos y lógicamente he aprendido mucho de él. Ha dejado huella por su personalidad y fundamentalmente por su carisma como jugador. Creo que pocos jugadores ha habido en el fútbol español que atesore la elegancia, la calidad y la técnica de Michel. Michel a nivel personal creo que es coqueta, muy elegante y un poco quiere ser siempre el protagonista, sobre todo conmigo. Que siempre se mete mucho, pero bueno, yo le dejo que sé que le hace ilusión. Michel es un hombre clave en mi carrera profesional y en mi vida. Que duda cabe que dentro de mi generación y dentro de muchísimas generaciones ha sido uno de los jugadores esenciales del fútbol español. Así que te mando un abrazo muy fuerte y que sepas que te queremos. Y que duda cabe que Michel siempre va a estar ahí en mi corazón. Hablar de Michel es hablar de una leyenda. Deja que diga una cosa antes, Sanchi te estamos buscando todavía, no ha habido manera de dar con él. Es difícil encontrar a Manolo. Es difícil encontrarle. No es difícil encontrarle, es difícil seguirle. Es difícil seguirle. En cualquier caso le mando un beso a cada uno, aunque alguno ha sido malo, tendría que hablar con él. No, pero tú que dices que Martín Vázquez era el mejor y te la ha... Primero, ha sido el que ha dicho, es el mayor. Ya empieza diciembre. Sí, pero las ha dejado ahí. Pero bueno, sabes, la suerte que tienen es que a mí se me olvidan las cosas rápido. Es coqueta, es elegante, siempre está en el corazón. ¿No había envidias? En absoluto. Es que no entraban dentro de nuestras opciones. Además, cuando nosotros llegamos al vestuario del primer equipo había leyendas. De verdad, Juanito, Camacho, Santillana. Y ahora todos retirados. Que tu vocación, tu vocación será eterna, dura hasta hoy. Pero que tu vocación, que es tu profesión o tu objetivo en la vida, se acabe pronto, se acabe a los 30 y... En mi caso a los 34. 34 años. Podría haber seguido jugando más, pero también hay una parte de pudor o de vergüenza de decir, bueno, la gente me recuerda como era. Tampoco puedo estar... Utilicé una frase que decía un amigo mío, que siempre sobra un año antes de que... Mejor irte un año antes que un año después. Claro. Te retiras con 34 años y la vida medio hecha, ¿no? Ahí... Sí. O sea, estás casado. Tengo dos hijos. Tienes dos hijos. Sí, sí. Los futbolistas, también es verdad que soy muy precoces en todo. Yo creo que es bueno, ¿eh? Porque... Es bueno si tienes buena cartera, ¿eh? También, que es fácil, más fácil. Ojo, yo estaba tieso y sin embargo mi mujer, desde que teníamos 16 años, estábamos saliendo juntos, ¿no? Sí. Ahora salimos también juntos, ¿no? Eso también es un poco leyenda, ¿no? Lo que pasa es que también ahora los tiempos han cambiado en eso. Pero entonces... Yo creo que hay que poner en valor, ahora que es un tiempo de reivindicación de la mujer, hay que poner en contexto y en valor a lo que eran las mujeres de los deportistas en ese momento, ¿no? Entonces, nos casábamos jóvenes porque era una estabilidad muy buena. En mi caso, yo creo que ha sido una clave para que las cosas me fueran bien. ¿Michel no sería Michel sin su mujer, probablemente? Todo el mundo que me conoce lo sabe. ¿Cuántos años, dices, que lleváis juntos? Pues, 36 de novios y 6 de casados. Perdón, al revés. 36 de casados y 6 de novios. 42 años en total. 49, empezamos a salir con 16 y 17 años. ¿Y con 25 años eres padre? Sí. ¿Te retiras con 34 más dichos? O sea, que hay 9 años en los que tus hijos van creciendo y tú estás todo lo que te gustaría estar. No. El mayor nació el 25 de mayo y yo el 26 de mayo estuve 50 días con la selección española en una Eurocopa. Entre concentración y partido. Cuando volví, si en vez de entregarme a mi hijo, porque entonces no había móviles... Recuerdo recibir una foto por fax de él, con 15 días. Pero si cuando llegas te dicen, mira, es tu hijo... La quinta del buitre tiene una coincidencia curiosa, que es... Los 5 se casaron jóvenes con las novias de toda la vida. Sí, sí, sí. Eso es... Y los 5 siguen, que yo sepa. Sí, sí, sí. Los 5 seguimos. Yo creo que el último que se casó fue Emilio. Más lento siempre, sí más lento. Sin embargo, fue el que introdujo el paparazzi en el fútbol, ¿no? Porque venía asustado y decía, me están persiguiendo los fotógrafos. Y le decíamos, joder, tampoco eres tan feo, ¿no? Es una cosa... Y era divertido porque él empezó a preocuparse por los fotógrafos hasta que ya se casó. De hecho, se casó de manera anónima para que no le interrumpieran el día, ¿no? Pero bueno, lo veíamos con normalidad porque entonces éramos unos personajes, se podría decir. Ahora sí que nos vamos a poner un poco serios. Tema... Florentino. ¿Os acordáis de aquellos audios que se filtraron, en los que Mitchell no salía muy bien parado? Bueno, Florentino le calificaba de mal entrenador. Un tema delicado, pero que tenemos que tocar. ¿Sueñas con entrenar al Real Madrid? No. Tampoco soñaba. ¿No has soñado nunca? No, soy honesto, ¿eh? Nunca... Es que tampoco he soñado nunca jugar en el Real Madrid. Porque yo creo que si uno sueña con ser jugador del Real Madrid, no se cumple. Esos sueños no se cumplen, ¿no? Si te llamaras Florentino... ¿Es algo que sería probable? ¿Cómo va la relación con Florentino? ¿O no veis modo o no va? No tengo relación. Pero vamos, supongo que conmigo y con 200 millones de personas más, ¿no? Hombre, tú eres un emblema de esa casa. Bueno, pero yo no tengo ninguna relación personal con él. Y es más, no creo que me llame para ser entrenador, entre otras cosas, porque según su criterio no tengo nivel para ser entrenador del Real Madrid. Y eso es respetable y además el que manda en ese sentido en el Real Madrid es él. Por lo tanto, no hay nada más que hablar. Cuando escuchas esas palabras, Michel no tiene nivel o qué es que se te pasa. Tú que eres además competitivo. Pues no me hacen daño. Porque lo que me harían daño, porque la opinión profesional o una opinión futbolística, cualquiera puede tenerla, ¿no? Y a no todo el mundo le puede gustar. Y a nivel personal me da igual, porque me dolería escuchar ciertas palabras de mis amigos, de quien no le conozco. Y ahí tendrás un poco de conflicto con Butragueño. No, no. Butragueño dijo que era un ser superior. Con Emilio no se puede discutir. No, no se puede discutir. No te lo plantees jamás. Jamás. Nada. Y es más, como somos amigos, ciertos temas no se tocan porque tampoco vas a poner en compromiso a nadie, ¿no? No tiene nada que ver. Tenemos temas muchísimos más divertidos e importantes que hablar de eso. De verdad, te lo digo de verdad. ¿Tenéis un grupo de chat? Sí. ¿Cuándo...? Lo creó Martín Vázquez. ¿Ves cómo es el más creativo? Emilio, por ejemplo, ayer me mandó una oferta de trabajo que le habían llegado. Que le había llegado a través de él. Pero como un grupo normal de amigos. ¿Una oferta de trabajo para ti? Sí, sí, sí. Que se estaba dispuesto a ir a tal sitio y tal. ¿Una oferta de trabajo para entrenar? Sí, pero si no, ¿qué voy a hacer? Bailar. Tienes otras muchas habilidades. No creo ya. No, sí, sí, para entrenar. ¿La vas a aceptar? Fuera de España, no, no, no. No, porque seguramente van a contratar a otro entrenador y va a parecer como que he venido aquí a decir, no, yo soy mejor. ¿Te irías fuera de España? ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Dejarías a los nietos? Sí, sí, sí. Yo soy de Madrid, toda mi familia es de Madrid, pero cuando he tenido que salir fuera lo he hecho como entrenador. ¿Michel, que no aguantas como entrenador de un futbolista? ¿Qué hay algo que te...? La falta de esfuerzo, la falta de... la mentira, la excusa, uno puede ser malísimo, pero hay que intentarlo siempre hasta el final. Las equivocaciones ya las paga el entrenador, pero las faltas de intento, o sea, hay que intentarlo siempre, por si acaso. Vamos a imaginar que Michel es entrenador. Venga. Y que no hace falta imaginarlo, pero... ¿Y qué le pasa a esto? En la siguiente jugada, Michel abandonó el campo. La impresión que dio en el terreno de juego es que Michel, después de este pase errado, fue pitado injustamente por la afición y cogió las de Villadiego. Le verán, en la parte baja de la pantalla, caminar, hizo un gesto al banquillo pidiendo el cambio y se fue al vestuario. A uno de los mejores jugadores de Europa, algunos seguidores madridistas no le perdonan ni una. A uno de los mejores jugadores de Europa. Eso es uno de los errores que he cometido en mi vida y que, insisto, solo me ha afectado a mí. Pero una de las obligaciones del entrenador es conocer a la persona, con lo cual mi entrenador ahí no se sorprendió, porque sabe que estaba dañado en este caso, yo entendía que no era del todo justo. Pero si hubiese tenido más preparación, no experiencia, más preparación como persona, humanamente, seguramente eso lo hubiese solucionado de otra manera. Y abres la puerta de casa, después de ese partido, después de haberte ido al campo, ¿está tu mujer? No, mi mujer estaba en el campo. Estaba en el campo. Y yo le dije a una persona de confianza que, por favor, que bajase a donde teníamos el coche aparcado. Ella se metió en el coche y no dijo nada. Hasta que llegamos a casa y me dijo, ¿qué vas a hacer? Aparte de lo que has hecho. Porque de verdad las personas de confianza alrededor de los futbolistas son capaces de decirte cosas. No son capaces de bailarte el agua, sino de decirte cosas. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Aparte de lo que has hecho. No creo que no me moleste nadie. Entonces no había teléfonos móviles. Y ella entró en mi habitación a las dos horas y me dijo, oye, te llama Camacho. Ya dio por hecho que no me moleste nadie, no tenía que ver con una personalidad como Camacho, que era compañero mío. Y que celebrábamos el título y me dijo, oye, ¿os estamos esperando? Digo, no, no, si ya estamos bajando por las escaleras para ir en coche. Y así hicimos, nos vestimos rápido y fuimos a la fiesta. Y ahí se acabó el momento. No, tuve un momento duro al día siguiente que me llamó el presidente Ramón Mendoza. Y me dijo, no me bailo el agua, lógicamente. Entre otras cosas porque yo en ese sentido le fallé a él. Él hacía siempre una defensa personal mía, más allá de futbolista. Y creo que en ese momento le fallé. Y rápidamente se solucionó la situación porque después de darme un rapapolvo de padre, me dijo, joder, hay que ver cómo los tienes. ¿A los deportistas de élite se les prepara para aguantar este tipo de prisión? Y siguen sin prepararnos, ¿entiendes? Entonces, tú lo tienes que ir resolviendo. Igual que resolves una jugada, tienes que resolver situaciones que se te plantean que no sabes qué va a pasar. Porque cuando eres futbolista tienes ciertas habilidades. Pero como persona para resolver eso, no. O sea, tú entendiste muy bien, por ejemplo, cuando Simon Biles, en los últimos Juegos Olímpicos, dijo, basta. Eras tú yéndote del Bernabéu. Hace poco vi también a una patinadora rusa, ¿no? Es que eso te pasa. Es que eso es la alta competición y entendemos que la alta competición solo es las cualidades que tengas. Te ponen en el mercado y bueno, ahí te las busques tú sola. Yo estuve, ahí me imagino que yo y mucha gente tiene un trauma, que es un gol. Yo lo recuerdo que estaba en el salón de casa de mis padres, en Murcia, y es el no-gol de nuestra historia. Aquello como golpeó a una generación porque nos creímos que íbamos a ganar Brasil. Fue más famoso por no ser gol que si lo hubiésemos... Sí, seguro. Porque a lo mejor nos cabreábamos, ¿no? Te confieso que hemos estado intentando localizar a Banbridge, al árbitro, pero no... Está en Australia, creo. En Australia, sí, es australiano. Pero este, vamos a recordar el gol. Quien me decía Maceda que la dejé fácil, la fallaste. Pues fíjate que ese día el recuerdo del gol es mucho más global. Pero yo me acuerdo de ese día de dos cosas, ¿no? Era mi primer Mundial y yo solo había jugado cinco veces en la selección y fui al Mundial. Y estar escuchando el himno y tener enfrente al banquillo de Brasil en el que estaban Zico, Falcao, Toninho Cerezo, jugadores míticos para mí que había visto en el Mundial de España. Y estaban ahí y yo decía... Son los cromos. Es verdad, es como si hubiese estado así y diciendo, le tengo, le tengo. Entonces, me pareció increíble eso y que no es una falta de humildad lo que voy a decir. Me cambió la camiseta a Sócrates. Eran tiempos felices. Lo son, porque puedo recordarlos y porque puedo disfrutarlos. Hemos visto, yo he puesto el gol que me martirizó, el no-gol de Van Bricht. Hemos visto el de Me lo merezco. Que me hayas nacido tú ahí. Yo tenía ya ahí 12 años. El buitre se coronaba en Querétaro, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿cuál llevas en el gol que más recuerdes? Yo creo que el último que me tiene el Bernabéu. Mi despedida, el partido de despedida. Porque ahí se juntaba toda mi vida y todo mi pasado como persona y como futbolista. Y besaste el... Así es, también fue como un acto nada preparado. Y tengo una foto maravillosa besando el césped con el 8 y con mi nombre atrás. Y fue una despedida maravillosa. Imprevista, pero maravillosa. Ya te la voy a poner, porque ya que lo tenemos... Si me la pones, voy a acabar llorando. No, 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 no. Qué pena, ¿no? Que haya que dejar de divertirse. Tú sabes la cantidad de gente... ¿Quién te sustituye? ¿Al corta? Al corta, sí, sí. Al corta. Tú sabes la cantidad de gente que me ha dicho... Que he llegado de veces como futbolista. Una el día del PSV en el vestuario, en un baño metido aparte, y otra ese día. Y no sabes la cantidad de gente que me ha dicho que lloró. Ese día... Porque es algo que no tienes... No es una operación de marketing, es algo que tiene que ver con tu vida. Ese sentimiento yo no sé si existe ahora mismo en el fútbol. Es más difícil encontrarlo. Más difícil. Yo estoy seguro de que está hasta los mismísimos. De que le pregunten por el tema. Sí, sí. El tema. ¿No te doy una pista? Este gesto. Valderrama. Hay que preguntar. Sí. ¿De cuántas veces te han preguntado por la tocadura de huevos a Valderrama? Pues... Yo creo que es directamente proporcional a lo que me importa que me preocupe. Es que me importa un huevo. Entonces, me da exactamente igual. Lo llevaron a mi homosexualidad, a mi bisexualidad, a toda la parte sexual que entonces no tuviese que ver con... Entonces no había Eteros, yo creo. Y la gente no sabe la intrahistoria, ¿no? Que él tuvo un incidente con un compañero mío en una jugada anterior y este compañero acababa de llegar y no hablaba castellano. Entonces, cuando se dio la vuelta a Valderrama, la patada se la había dado Fernando Hierro y él pensó que se la había dado Prozineski. Entonces empezó a insultarle y yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba enajenado. Entonces, cuando yo fui a hablarle, él me dijo, no, tú me vas a tocar y le digo, yo, yo sí. Y fuimos la jugada tal, pum, córner. Entonces yo me presenté a él y yo, aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado. Pero, ¿qué haces? Luego, un día en un partido de UNICEF, él con América y yo con Europa, me lo encontré. Él en contra, ¿no? Otra vez. Y en el... Jugamos en el Nou Camp y hay un túnel de vestuarios largo. Y él venía con la mujer. Que lo venían comentando, ¿no? Ahí viene mi novio. Y entonces, cuando pasé por su lado, digo, que te lo robo. Pero bien, lo único que me ha molestado de esa situación es el beneficio posterior que ha intentado sacar él para alguna causa que no me ha gustado. Pero por lo demás... Quedan en la neta total. Me da igual, sí.